Buenas noches, señoras y señores. Es para mí un orgullo presentar a una estrella, sin más comentarios, Juan Gabriel. Muy buenas noches y muchas gracias. Esta noche es la más importante de mi vida. Bueno, estoy muy nervioso y agradeciendo sus aplausos, con todos mis respetos, quiero ofrecerle mis canciones. A mi manera, claro. Por esta vez, por vez primera, te voy a proponer, si quieres tú casarte, conmigo. Y realizar tus sueños en mí. Te construiré una casa, lejos de la ciudad. Muy cerca de una playa, cuando sea mi mujer. Te construiré una casa, con sol, luna y estrella, de este mundo la más bella, cuando seas mi mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!